Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Bueno, si es un nuevo video porque es mi segundo video Y señores y señores Vamos a jugar Granny, así es, es un juego de terror que me gusta muchísimo Jugar, así que bueno, pues comencemos El video, jugando rápidamente Es un juego de terror muy bueno Muy buenos Amigos, espero que les haya gustado El primer video, en verdad, muchísimo Muchísimo Y por qué digo así, porque Prácticamente mi primer video Se está subiendo, este es mi segundo video Que lo estaré subiendo mañana Para no hacer video mañana Así que dejaré grabado este Y mañana lo estaré subiendo, mientras que El otro se está subiendo hoy Bueno Así que, bueno, pues que comience La fiesta, a ver Pero antes, quiero hacer lo que han Hecho en muchos videos, ustedes si han visto Los videos que son entre 160 Cada vez que se llaman De Granny, siempre Abren este cajón, lo encuentran a Lo cierran, abren este El cajón, no encuentran nada Lo cierran O en viceversa Y siempre Cogen por aquí Y dejan caer el jarrón Así es Y después se meten rápidamente a la cama Esperando a que llegue Granny Oh, maldita sea, ya llegó Ok, qué miedo, qué miedo, qué miedo Ah, maldita sea, me vio Ah, me vio, me vio No me vio Qué miedo que me haya visto Porque sencillamente Porque sencillamente No me vio Yo pensaba que Es que a veces sale un Se agache Y nos salta la cara Bueno Ya se va a ir Como pueden ver Señoras y señores Bueno Vete ya señora Loca, vete ya señora Loca, vete ya Vete ya Uy Se levantó mágicamente Sí, el universo se levantó Mágicamente Ok, amigos Por aquí Oh my goodness Qué miedo Prácticamente tengo Mucho miedo Porque mira Oh Oh, maldita sea Oh ¿Cuál es? ¿Vieron ese? Ok Qué miedo, amigos Qué miedo Tengo yo Qué miedo Qué miedo Queen, queen, queen Es un miedo de mis miedos Queen, queen, queen Bueno, amigos La verdad es que Nunca me lo esperaba Y no me lo voy a esperar Y sí Soy colombiano Si lo notaron Claro que sí El nuevo youtuber Colombiano Ha llegado aquí Queriendo su placa De youtube Ahora corre por eso Corre por eso Corre Voy a crearle Una distracción A Granny Para que yo pueda Usmear en la casa Fácilmente Y es esta Y se cae Automáticamente Voy a estar ahí Revisándola Y yo tengo Tiempo para Dios mío En la casa Así que Maldita sea Ya me veo Ya me vio Abuelita Nunca se me lo voy a preparar Ay, demonios Bueno Ya hice eso Hice eso Intencionalmente Pues que ya está Un poquito He jugado mucho Este juego Y que Prácticamente Tengo a todos Mis movimientos Fríamente calculados Amigos Yo salteé el anuncio Y estoy totalmente Cardíaco De que me salga A todo momento Ese anuncio De hecho Voy a descargar el juego A ver que más anuncios No salen Porque En serio Me tiene harto Los anuncios En serio Es un juego tan popular Hablando de juegos populares Si quieren que juegue Fue a free Solo denle mucho like Para este video Entonces Que comienzo el partido Bueno Yo porque estoy hablando Es como que comienzo el partido No lo sé Amigos No lo sé What? Escuché una risa Ahora Tengo ¿Qué demonios Puso en unos Ellos con llave? Ok Cierro por aquí Y Ahora ya no sé Qué hacer aquí De hecho Bueno Que hice Fue encerrón Para Granny Así que sí Amigos Me encerré para Granny O a mi pequeña abuelita Ay Eres una pequeña Pillita Pequeña 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 abuelita Ok De hecho Vamos a intentar Pasar El juego En estos pocos días Que me quedan Dime Vamos Ok Soy Siguiente Maldita Seba Corre Forest Corre Que te van a Acu Ok ¿Qué demonios? No veo nada Ok Granny Casi Casi me asustas En serio No avanzaba No avanzaba Y era Una Tota No sé No sé si Bajar En este momento Bueno Amigos Les van a quedar Impactados Después Si la escuchan Ok Van a quedar Impactados Después de que les muestre La habitación Secreta De Granny Ustedes van a decir Oh por Dios Pero que habitación Tan secreta Y después les mostraré Por donde Es que es Es caídos caminos Y el más cercano Es este que tengo aquí Ok Maldita sea Bajo Maldita sea Agáchate Maldita sea Yo sabía que iba a bajar Y el día ha llegado Ah ya me vio Ya me vio Ok amigos Les voy a mostrar El escondito secreto De Granny Así es El escondito secreto De Granny O sea Estoy en el día 4 Y se los voy a mostrar En estos últimos Dos días Que me quedan Ok Como pueden ver Resulta todo A lo largo Después de Tal acto Entonces Tengo que ver Sigo poniendo A abrir las puertas Ok Ahora Vamos a ir A hacer eso Déjenme pasar Malditas cajas Vamos a hacer eso Lo más rápido Que podamos Bueno Por aquí Ustedes dirán Es una habitación Normal Cris Y yo les diré No lo es Como pueden ver Granny Tiene una habitación Secreta Uy que fea Corre Jorge Ok Espero no tumbar nada Porque si tumbo algo Me matan Así que Bueno Y ahora Les voy a mostrar Que pasa allá abajo Esto necesita Una llave Pero no sé Cual llave Necesita Ok Algún día Les mostraré Como pasarse Este juego What Ok Que miedo Amigos Que miedo Se ha tenido Estoy paralizado Del miedo En este momento Porque es que Oye un río Todo raro Allá Uy pero Que miedos No sé si Escuchan eso Pero Muy Tenebroso Y como pueden ver De allá Es donde uno puede ir Y les voy a mostrar Y les voy a mostrar Cómo llegar allá Pero por eso Tendremos que salir De la casa Ok Estos anillos Son demasiados Son demasiado Para mí O sea Tengo este Tengo Este juego Muy Muy Pero muy Altos volúmenes Para que se escuchen Y vean Durante Por el video Así que sí Amigos Como lo pueden ver Llevo 8 minutos Jugando Esta vaina Y nada Que me matan Por última vez Bueno Ahora les voy a mostrar Cual habitación Es a la que deben ir Para meterse allá Aux mearren De Granny Bueno Pero antes Tendremos que hacer Ahora Cúbrete Ok Amigos Tengo mucho miedo No sé Ni siquiera Por qué Ok Granny Ya se acerca Sí Mírala ahí A la pequeña Granny Chao 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 Mírenme Ok ¿Es en serio? Ok No me puede ver Ok ¿Qué miedo? ¿En serio? Pasé por Delante De sus narices Y no me veo Eso me impacta Eres ingenua Granny Corre 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 Puebles Ok Me dejó Una trampa Ahí Iremos Al lugar De los hechos Iremos Al lugar De los hechos Frank Ok Maldita sea Ok Ok Estaba paralizado Mío Ok Estaba paralizado Mío Total Así que Así que Vamos a ir Rápidamente Los voy a mostrar Amigos Ya se me está acabando El tiempo de filmación Así que Les voy a mostrar Cómo entrar allá Mírenlo Entonces ¿Qué demonios? Entré Bueno amigos Y de ahí Y ahí es como es Entonces Pues Chaos amigos Bienvenido Bueno Chao amigos Espero que les haya gustado Bien el video Si fue desolgado Póngale manito arriba Y si no Pues póngale también Así que Adiós Suscríbanse a mi canal Chao